No rindáis, sois obreros, sois trabajadores, compañeros, a seguir con la huelga, a triunfar definitivamente para conformar una nueva sociedad donde no haya pobres ni ricos, donde no haya armas, donde haya alegría y respeto por el ser humano. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Y si no lo creen, nomás escuchan. Y si no lo creen, nomás escuchan. Lo que nosotros queremos construir es una identidad colectiva en la que quepan todos los que están proponiendo el pueblo. Pero si no lo creen, nomás escuchan. Y si no lo creen, nomás escuchan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!